Él es el Dios de mi amor tan suave tan dulce es Él ha cautivado mi corazón no quiero perder su amor Él es el Dios de mi amor tan suave tan dulce es Él ha cautivado mi corazón no quiero perder su amor Él es el Dios de mi amor tan suave tan dulce es Él ha cautivado mi corazón no quiero perder su amor Tú has sido mi castillo mi roca mi fiel protector mi refugio en el día de la angustia ahora yo me apoyo en tu juiza proclamar proclamar tu amor en la mañana Él es el Dios de mi amor tan suave tan suave tan dulce es Él que ha cautivado mi corazón no quiero no quiero no quiero perder su amor no quiero Él es el Dios de mi amor tan suave tan suave tan dulce es Él ha cautivado mi corazón no quiero perder su amor tú has sido tú has sido mi castillo mi roca de fiel protector mi refugio en el día de la busca ahora yo me apoyo en tu fuerza proclamar tu amor en la mañana en la mañana Ah, ah, ah Él es el Dios de mi amor Tan suave, tan dulce es Él Ha cautifado mi corazón No quiero perder su amor No quiero perder su amor No quiero perder su amor No quiero perder su amor